Me mató pa' que te aloques, que te aloques, pa' que siente el amperaje de mi bloque. Una hierba bacana pa' que el caco se te explote y si la nota baja tengo polvo aquí en el bote. Me mató pa' que te aloques, que te aloques, pa' que siente el amperaje de mi bloque. Una hierba bacana pa' que el caco se te explote y si la nota baja tengo polvo aquí en el bote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!